¿Qué pasa si China, en un horrorizante vídeo que se ha vuelto viral en China? Se puede ver como un padre golpe brutalmente a su pequeña niña en pañales, mientras ella entre gritos y llanto le suplica que no le pegue. Leer más, el profesor Walter nos toca las piernas en clases, los fuertes puñetazos pueden escucharse en el momento en que arremete contra el pequeño cuerpo de la infante, mientras esta grita a todo pulmón, papá, deja de golpearme, y no, mientras el hombre ebrio continúa maltratándola. Leer más, el acto valiente de una niña para salvarse del maltrato de su abuela de acuerdo con el portal de noticias Asia One, el padre de la menor había viajado el pasado 21 de julio a la ciudad de Yinaxi para buscar a su exesposa. Después de una reunión poco fructífera, el hombre regresó ebrio a la habitación del hotel y encontró llorando a su niña. Fue entonces cuando el hombre de 26 años, colérico, decidió grabarse golpeando y ahorcando a la nena para mandarle el video a su antigua mujer como castigo. Después de la denuncia del video, el agresor fue detenido bajo cargos de abuso por autoridades locales, en esta nota, video viral golpea a su hija graba el maltrato-venganza contra su ex-china niña menor de 3 años.